Saludos amigos, saludos gente, pues estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México listos para una gira más con rayito colombiano y aquí estamos pues acompañados de toda la banda Marianito Espinosa Hola, muy buenos días, que tengan todos ustedes Un abrazo y un beso siempre, siempre para todos ustedes Todos los que nos ven y nos escuchan En todas las redes sociales Y por acá andamos ya con el resto de la banda Iván Salas, Diego Chiquitingo, Golden Tracks Saludos a toda la gente, seguidora de César Estrada Producciones, pueden seguirlo en Facebook y en Youtube y en todas las redes sociales A vidas y por abajo, saludos ¿Y a ti en dónde te pueden seguir? No, a mí no me pueden seguir Que lo persigan, me pongo medio paranoico No, no es cierto, Iván Salas es mi red social, la única que tengo hasta ahorita ¿Qué tal? Saludos a Diego Chiquitingo a sus órdenes ¿Qué tal amigos? Aquí saludándoles desde el EFORC Directamente hasta Chiapas Síganos en Golden Tracks, no olviden Y ya viene el más Viernes de Humor con los artistas estrella Espérenlo Paquito Paco López Saludos Yo le hice para salir Maestro Fabián, buen día Excelente compositor Muchas gracias Gran amigo y gran músico también Gracias De gran parte de los éxitos de Rayito Colombiano, el compositor Martín Aguirre Hola, ¿qué tal? Ya estamos listos para viajar Nervios al fin, ya saben ¿Pero qué se le hace? Y por allá andaba el bori, pero ya se perdí el lori El lori El lori El lori Bueno, pues nos vemos en un ratito Vamos a ver si desde arriba del avión podemos grabar Nos veo al rato Gente, ya estamos por abordar, pero vamos a comer un desayunito Allá está el resto de la flota, o eso espero, para no comer solo Tenemos poco tiempo para comer, así que vamos a buscar lo que yo supongo que va a ser el McDonald's de todos los vuelos Banda, allá estamos ahora Aquí venimos con Martillo, con Iván, allá atrás viene Ray y creo que Landín O no sé quién, y allá atrás va, allá adelante va más banda Les hago unas tomas subiendo del avión y a ver si puedo grabar durante el despegue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A donde llegamos Julio, que hermosa tabaza, directos al hotel a descansar un rato y después al montaje para hacer su noche, ya hace falta no, vamos a recoger las maletas y al rato nos damos. Ya llegamos al hotel, estamos esperando a que nos den las indicaciones y pues aquí estamos en el lobby. Esta es una invitación para que pasen a ver esta grabación. Yo los invito a que pasen a ver esta grabación. Ah, esta. Esta la pueden ver en el canal de Diego Chipitingo Oficial en YouTube y en la página de Diego Chipitingo Oficial también. Y esta la pueden ver en César Estrada por bastantes producciones y en Viernes de un Mundo. Igual en Facebook y en YouTube. ¿Qué es César? ¿Qué es César? ¡Ah, chingada! ¡Estamos grabando! Bueno banda, ahorita nos vemos. Ahora estamos aquí en una plaza comercial, aquí en Villahermosa, Tabasco. Vamos a comer algo, ya hacía hambre y pues a ratito nos vamos a ir al show, al concierto. Estamos comiendo eso. Aquí estoy con Martín y con Iván. Y pues este es un poco de lo que se vive paso a paso en una microgira con rayito colombiano. Ya acabamos de comer, nos devoramos todo esto porque ya hacía hambre. Estos son los vestigios de una comida del crew de Viernes de Humor. Vamos a dar un rol ahora aquí por la placita. Ahí si encontramos algo atractivo, se los mostramos. Bueno, pues ya es hora de tomar un bañito ya para irnos al concierto de esta noche. Ya lavamos la ropita hace un rato y bueno, ya es hora de ponernos guapos para la tocada. Aquí ya está lista la ropa que vamos a usar esta noche. Y bueno, ahora es hora de tomar una ducha, pero aquí no los puedo invitar, así que nos vemos en un ratito.